hola ahí estamos hola chicos, ¿cómo están? hola hola, hola ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ah, miren, ve qué bonito cuando no me ignoran qué especial me siento el día de hoy ¿cuál es la ocasión? good evening, ¿cómo están? okay guys, so fine, thank you today I was checking the platform and I'm gonna give you an advance on the platform so um but I'm gonna wait for some other students to connect because I yeah wait a second okay so I was checking the platform ¿vendeme algo así? que venga rápido diga, venga rápido, hágame caso good evening good evening Carla so I'm gonna be telling you some things about the platform um algunas personas ya terminaron the platform so that's good and I'm gonna be checking other grades or other um advance today um first let me open here wait a second okay here we are good um I'm gonna go with the attendance really quick because it's time um in después les voy a comentar lo de la plataforma les comento que ahorita let me share notas asistencia here we are okay uh Ana Gladys Muraga Rodriguez Beatriz Yamilet Lucero Pérez perfect Carla Maritza Sánchez Mesa Dice Yesenia Mesquita Martinez Aiselle Ruth Melara Rivera Iris Joana Cañas Morales I'm here Jose Arnoldo Corea Jovel Carla Patricia Pineda López I'm here Katia Gabriela Hernández García I'm here Kenia Cecilia Ruiz Morán I am here I'm here I'm here I'm here teacher okay um Rina Aura Espinoza de Acuña okay um Sara Ivette González García Sonia Yannet Martinez de Orellana I'm here I'm here today today you're gonna stay with me right Tomasa yes teacher yeah okay perfect I'm here Karen Elena Vázquez Hernández I'm here teacher okay and Luis Adonaya Aguilar Marino perfect okay guys so let's start I'm gonna share just a few things about the the platform here I want to see your grades uh let me see because I think there are some students that already finished everything so I'm just gonna check that student and okay by today's Tuesday it means that on Friday you need to have complete this homework number two y tenemos we have a midterm after the homework number two so aquí tengo um Carla Maritza ya trabajan con homework number two está en 96 por ciento uh let me see spin espinoza la rina trabajó ya la unidad número dos solo le falta el meter verdad no ya tiene el meter también okay um quiero ver quién más ha trabajado ah por qué no me sale ya esto mira second guys mmm ya aquí lo tengo de nuevo ah quien más ha trabajado homework number two Carla Patricia she has homework number two uh Katia Katia she finished the platform already Kenya ya trabajo number two Rafael Antonio me parece con avance number two también let me see Sonia tiene le falta un poquito de verdad Sonia la number two yes teacher okay pero ya avanzado ya avanzó bastante Stephanie también ya trabajó Tomasa ya trabajó y Judy ya trabajó las demás personas hay que trabajar en homework number two para ir adelante verdad no esperar hasta el último momento sí teacher yo no aparezco que ya eh empecé con la segunda déjeme volver a revisar Luz Luz, 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 Luz me aparece pero poco vance me aparece un 60 por ciento gracias ok 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 yes funcionaba los que ya tienen de 80 para arriba ahí pero para que no dejen de trabajar ok guys very good now do you have any questions about the platform se escucha mi gato de fondo no yes 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 teacher yes teacher yes teacher yes teacher yes teacher mhm en en la en la tarea número nueve de la tarea número nueve de la tarea en dos ajá en la cuando hay que ordenar la oración la número tres no la pude ordenar no sé por qué no en clase ayer lo vimos vamos a ver vamos a ver le voy a la número tres me dice ayúdeme a recordar guys cuál era el mistake ahí la 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 he will like to buy there again like that he would like to buy there again i'm gonna send it to the chat like that okay so you can copy and paste it yes perfect okay so guys yes you're welcome another one can i help you or not okay anyways um i was telling you guys yesterday we were practicing the topic these that these and those remember these that these and those so i'm gonna ask you this is for close subjects or far objects this close or far close perfect thank you katia and this is for singular or for plural singular correct perfect those is for objects clothes close or far 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 singular or plural 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 correct these is for is for close or far these okay so let's continue here um the with the topic that we have for today but also we're gonna have a practice about yesterday's topic let me share the screen with you beatrice can you help me read the date please please uh thursday november 23 23 23 23 23 repeat after me thursday 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 november 23 23 november 23 23 23 23 yes remember these ordinal numbers 2021 2021 2021 2021 yes and you can say 2021 perfect thank you madrid can you help me with the topic the topic please please sonia video conference video conference seven on how to offset can and cool okay repeat after me how to use how to you how to use how to use can can and could and could yeah wait a second yes and could guys we don't we don't have the pronunciation of the letter l so we only say could it's not cool it's could okay the l is not mentioned in the pronunciation understand yes yes perfect thank you very much now let's continue so yesterday we were doing this exercise and we finished the exercise but today you will have to do this one the other part of the exercise you're gonna do it alone well not alone with your classmates um so please take a screenshot so we can start with this exercise please take a screenshot oh y me tengo que recordar que tengo que dejarles compartir pantalla de antes ya cuando me mandan a llamar de los salones digo ya ayuda necesitan para compartir ok so now so now wait a minute guys que se salga que se salga ok so um voy entrando ya me está sacando no no es el gato que me está molestando aquí ya me va a sacar lo dice no tranqui 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 que si hay que si hay que si hay ok yes so we have to complete this with this with these that these those and is or are um okay let me go here ah hoy si vino con ánimo hoy vienen con ánimo y me quieren hablar i like that i liked that let me see did you take the screenshot guys yes yes perfect um para el grupo donde va a estar sara sara ahorita tiene un compromiso eh y donde él va a estar también carla ok carla y sara están eh de oyentes en este momento nada más así que para que para el grupo donde van a ir ellas let me do something here guys pero porque tengo un grupo de cinco personas y un grupo de tres vino a entender alguien se salió ok yes let's go yo 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 Gracias. 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 Solo falta el 23. El 23 falta. Ajá. a University. Es cerca ¿Cómo se ve? Esa me confundió Lo único que sé es que están ¿Están cerca? No No, no, es far Dón, dos, ar Dón, dos, ar Dón, dos, ar Siempre recordense de ponerle tu vida Los dedos Todos, ar Dón, dos, ar ¿Cómo se pronuncia eso, lo de los sobres? Envelope, envelopes Envelopes Envelopes. 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 Gracias. 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 No, yo solo quiero ver cómo se pronuncia este. Base. 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 That is a base my grandma called for her birthday. el número 23 es envelopes 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 ok perfecto ok perfecto ok 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 hola hola le voy a compartir la otra quien más estaba aquí con ustedes aquí había alguien no podíamos escribir así que así está Karen Karen estaba aquí si habíamos 6 o 7 casi no 5 eran 5 Karen creo que es la que fue Karen pero Karen está en otro grupo me parece en el 3 pero es que en 5 días no no pero si éramos 5 pero ya terminaste ¿no? sí perfecto perfecto le voy a dar una pronunciación le voy a dar una pronunciación ahí para que por si les toca a ustedes pongan la captura para que si les toca a ustedes sepan como se dicen esa pronunciación no 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 esa es yes, so for example number 13 it says a vase vase okay, so this word right here it's pronounced vase vase okay this one is keys and this one envelopes 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 yeah, envelopes okay envelopes perfect envelopes oh my电 ¡Suscríbete al canal! ¡Me sacó mi inter! ¡Ah, no! ¡No se preocupe! ¡Que ahorita vamos regresando! ¡Ah, ok! ¡Thank you! ¡So, it's perfect! ¡Oh, my God, you guys! ¡So, I have this! ¡Let me see! ¡Everyone is coming! ¡Cuando llegó a los breaker rooms, ¡soy están, like, quiet! ¡Pero cuando ya les llamo devolver! ¡No se esperan que pase el minuto! ¡I don't know what it is! ¡Es un misterio bien grande! ¡Vamos a llamarlos de Scooby-Doo para que lo resuelvan! ¡Ok! ¡Perfect! ¡Thank you for coming back on time! ¡Ok, guys! ¡Now, I'm going to give you some pronunciations! ¡Because when I went to the breaker rooms, I saw and I listened that you are having a little bit of problems with the pronunciations of some words! ¡So, I'm going to help you with that first! ¡Ok! ¡For example! ¡Lo iba haciendo break-a-rumpa, break-a-rumpa! ¡Together! ¡Everybody together! So, I'm going to be leaving a check on the pronunciations that I'm saying. For example, this one is vase. ¡Vase! 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 This one right here is skis. Skis. Okay. Mmm, this one is easy. Computer is easy. Soldiers. 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 Tur- 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 That one is a little bit difficult. Tur- 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 Butterflies 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 Leather 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 Okay, I'm going to give you another one Oh, this one I already gave you But okay, key 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 Teddy I don't know if you have problems with that one But that's Teddy Oh, this one It was difficult for like almost everybody It's envelopes 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 Handbag That one's handbag Okay, so do you have more questions? Tal vez no mencione la que usted tiene dudas You can ask me Solo una duda Karen, perdón No les cuento no entendí bien ¿Por qué dice Tortugas En vez de decir Tortugas Porque es otra forma de llamarle a las tortugas Como más cute You can say Okay Tortugas Esa pronunciación no me la podía Esa pronunciación Esa no, no me la podía yo tampoco Es gutural Bien el sonido El sonido es bien gutural Yo creo que es como Una pronunciación de francés Nos cambiamos de clase, ¿verdad? En algún momento No sé qué Qué habrá sucedido Oh my God Okay Anyways Ya está bueno Porque hasta los que se estaban durmiendo Se despertaron Está bueno Está bueno Está bueno Oh my God Ay, amo las clases en línea Siempre pasan unas cosas bien geniales Okay Do you have more questions About these pronunciations? No about other pronunciations Do you have more questions about this? Yes No Perfect Okay So Let me see Number 13 Marisela Can you give me the answer For number 13? This 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 Is A base Sorry This Is a base My I don't know How to pronounce it Grandma Grandma For her birthday 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 Okay Thank you Katia Can you help me With number 14? These These Are My Newest Kiss I'm Going To use This Winter Winter Perfect Perfect Pronunciation Pero como Podríamos abreviar Going to Gonna Excellent Perfect Thank you Very Much Iris Can you Help me With number 15 Please Those Are My Dad's Pins That He Used Had Cork Uses Uses Thank you Thank you Perfect Jose Can you Help me With number 16 This Is Our New Computer Perfect Carla Number 17 Please Carla Patricia This See These Are My Toy Soldiers I Like To Play Mods Okay Perfect Thank You Luz 18 This Is Mike Question Tort 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 Tortoise 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 Eating Thank you Judy Can you Help me With number 19 Okay These Are Beautiful Butterflies That Are Flying Over Me Okay Perfect Thank you Very Much Para Que No Se Vaya No Generar Confusión Eso Porque That Habíamos Dicho Para Cuando Algo Está Lejos Y Así Verdad Y Es Singular Un Contexto En El Que También Se Puede Utilizar That Es En El Sentido De Decir Que Entonces Como Estas Son Hermosas Mariposas Que Están Que Están Volando Sobre 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 Que Entiendan Que That Es También Como Que Como There Something That Yes Number Twenty Help Me With Number Twenty Please Magdalena Of course Para que No se Me duerma Con la Correcta Pronunciación Verdad Muy Bien La Otra Pronunciación No Esa No Esa Para Otro Día Me la Debe Ok Twenty That Is My Leather Leather No ¿Cómo Es Leather 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 That Is My Leather Belt I Worn I Worn I Worn With Jeans Yesterday Perfect Se Siente Bien Magdalena No Del Todo Se Le Escucha La Voz Que Está Un Poco Así Como Yes I Had Some Allergies Allergies Me Me Too Me Too I Understand Guys I Am Going To Give You A Key Here Aquí Me Pasó Esto A Mí A Mí Me Pasó En Estados Unidos Esta Situación Creo Que Ya he Contado Esta Historia Que Esto Significa Vestir Worn Hay otra Palabra Que Se Dice Warm Esto Es Que Hay Que Ser Muy Cuidadoso Con Esto Esto Es Como Como Caliente De Pero No Tan Caliente Porque Hot Es Hot Pero Warm Es Como Un Calientito Digamos Warm Y Luego Tenemos Este Otro Entonces Miren Warm 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 So In This Case Guys Una Mesa El Señor En La Casa Donde Yo Viví Me Pregunta Do you Want to Eat Something Warm Do you Want to Eat Some Warm Así Me Dijo Y Yo Me Quede Como Ay Que Si Quiero Comer Algo Así Tibies Tibies Con Este Frío Que Está Haciendo Of Course Yo Le Dije Que Yes Y De La Refri Llena De Gusanos Porque Él Iba A Pescar Y Worm Son Gusanos Warm Ok Y Entendí Warm Y Él Dijo Warm So Tengan Cuidado En Eso Ok This Is Vestir Esto Es Calentito Y Estos Son Gusanos So Warm 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 Y Esto Se Parece Un Montón Warm Warm Esto Vamos A fijar En La Pronunciación De Final Miren La N Warm 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 Ok So Be Careful With That That You Need To Be Really Careful With Those Pronunciations Anyways Let's Continue Number 21 Can You Help Me With 21 Please 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 Hazel It's Okay 21 That Is My Is K Ryan She Loved Last Week Can You Repeat Key Ring Key Remember Key Is Llave Key Chain Key Ring Key Chain Key Key Yes Rafael Can You Help Me With Number 22 That Is My Favorite Key Perfect Good Job Let Let me See Karen Number 24 No November 23 Number 23 Is Actually Those Blue Envelopes I'm Going To Use Today I'm Gonna To Use Or I'm Gonna Use I'm Gonna To Use No Gona Es Cuando Está Ya Usted Haciendo Como Le Explicó Uniendo Going Going Con Tu Unido Es Gona Entonces Sería I'm Gonna Use Today I'm Gonna Use Today Excellent Perfect And Let me See Who Else Is Here Um You No Judy Ya Me Ayudó Never Mind Tomasa Help Me With Number 24 Okay This Is My Mom's Home Back Home Back I Hand Back Hand Back Hand Back I Had Last Christmas Gave 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 Yes Gave 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 Okay Perfect Thank You Now Guys We're Gonna Do Something Else Yesterday We Were Practicing The But 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 Before Still Eminent Right So We Were Doing That Yesterday So Today We're Gonna Do The Same Thing But With Time Time Y Se Lo Explico En Espanol Porque Les Pasaron Monday Nobody Understand You're Gonna Time Your Classmates Bueno si la mayoría entendió disculpenme eso no entendieron You're gonna time your classmates you have some minutes to practice but then you're gonna take the time okay you need to take the time to see the time that you say the tongue twister with for example Para que tenga un parámetro nadie lo va a decir es bueno pero ustedes me van a superar a mí yo sé si quiere cuéntenme el tiempo ustedes y aquí lo voy a tomar yo para que tengan parámetros One two three very bad a bit of butter but the butter very bad was bitter so very bad a bit of butter and it was better than the butter very bad before Okay no sé cuánto les salió a ustedes a mí me salió five no four Four ninety eight no sé si lo logran ver four ninety eight lo ven Four ninety eight so a little bit less than five seconds pero si quieren poner un parámetro pueden ser como five seconds decirlo súper rápido pero pueden tardar ten seconds it's okay So you do you understand the activity we're gonna do Yes yes okay perfect you're gonna time time your classmates let me see these breaker rooms Yeah this is good this is good and this is good let's go Thank you Gracias. 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 Vuelvelo a decir, Sonia. Solo en la segunda donde dice, Peter es bitter. ¿Nos avisas para grabar? Para que te la tsicha me ayudara. ¿En cuál se traba? En todas En todas, literalmente en todas Sí No, no en todas A ver, Lea, lo quiero oír pues No, 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 vaya, primero que nada Usted lo está diciendo bien Pero se me quiere adelantar a la palabra que sigue Y esto me la está confundiendo No, ponga atención a la palabra principalmente ¿Ok? Y a partir de ahí Lo dice, sea consciente, por ejemplo Está diciendo Very, but A bit of Butter Consciente de la palabra que dice No se adelante a la otra, que lo diga despacito primero Vamos Very, but A bit of Very Butter La que está, ahí voy a poner la primera corrección La que está con U se dice Butter 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 ¿Ok? Ahora, digamos con lo siguiente Que ahí sigue la misma palabra que le acabo de decir But De Butter Berry But Was Berry Beater La que tiene la I Es Beater 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 Repita Butter La que está arriba Butter Repita la que está abajo Beater Beater Butter Beater Ok, ahora repita la nueva La segunda línea completamente Ya sabe que la primera que le va a aparecer es Butter Y la última es Beater Repitamos But They Butter Very Bad But Beater Beater So Very Bad Ah Very Better Y esta que es Se va a decir Better Better But Better 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 De nuevo And It What Was Berry Berry They Dan Dan They Berry Bad Dan De ¿Cómo dijimos que se pronunciaba eso? De La que va con U Bare 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 Berry Berry Bad Before Before No Before 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 Vaya Así despacito Sonia Practíquelo ahorita Tenga un chance ahí de practicarlo Pero mientras las compañeras Vuelven a hacer otra ronda Cuando le vuelven a preguntar a usted Usted ya sea más consciente de las palabras que va diciendo ¿Ok? Perfecto Bajo Un poquitito Subí un poquito ¿Cuánto tenías? 7.10 7.08 Y 7.16 Ah pues sí Un poquitito Ahora Rafa Uno Dos Tres Ajá Vaya Tenemos problemas ahí Con Better Butter Y Before Es Before Vaya La que tiene la E Doble E Se dice Better La que tiene UB Se dice Butter Y la que tiene IE Es Beater Beater Ajá Ok Hizo 8.91 Ajá Sí Ya Casi me iba Me agarró Más tiempo Entonces en la primera línea Better But A bit Es Better Correct Correct Better 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 No es But Como doble A But 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 Was Better So Better Better A bit Better 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 Porque la que tiene doble E Es Better 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 And It Go up Better Than The Better Very More Before No A mí me lo dijo No mal No es Before La fuerza es en la segunda sílaba Before No es Before Es Before 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 Ok Thank you Very 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 But A bit Of But Magdaleno De Toca Uh-huh Yo voy Sí Vaya Yeah Very But Very But A bit Of But The But Very But Was Better So Very But Better And It Was Better Than The But Very But Before Good Job Magdaleno Thank Thank You Okay Very But A bit Of But The But Very But Was Better So Very But A bit Of But And It Was Better That The But Very But Before Una Tercera Línea Vuelvo A repetirla And So Very But A bit Of But Better 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 So Very But A bit Of Better Okay Tomás Uno Uno Dos Tres Tres But A bit Of But The But Very But Was Better So Very But A better Border And It Was Better Than The But Very But Before Catorce Segundos Good Pronunciation Good Pronunciation Great Tres 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 Uno Dos Tres Tres Well A bit Of Butter But The Butter Very But Was Bitter So Very About A bit Of Butter And It Was Better That The Butter Very Well Before Catorce Segundos Perfect But Remember There Is Not Bout It's But But No Es Bout No Se Dice La U Es But But Yes But Okay Me Toca Good Loose Tres 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 Gracias. 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 Vamos, seguimos con el mismo misterio de siempre, ¿verdad? Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Wait a second. Ya en tres, dos, uno, ahí viene el dos. Perfect. Okay. Uh, let's go with the attendance. This is the second attendance. Let me go here. Ana Gladys Moraga Rodriguez. Beatriz. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Here. Okay. Still working, Carla? Yes, teacher. Okay, okay. Daisy Yesenia Mezquita Martinez. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. Jose Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda Lopez. I'm here. Katia Gabriel Hernandez Garcia. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Moran. I'm here. I'm here. Luz Angelica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here teacher. Marisela del Carmen Velasquez Diasis. I'm here teacher. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinoza de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Perfect. Sonia Yeren Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de La Paz, Elaya Serpas. No está Stephanie. Okay. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. I'm here teacher. And Luisa Donaya Aguilar Merino. Perfect. Okay. Now let's go with the times. Group number one. Jose, Carla, Kenia, Sonia, Judy. Tell me your times. Carla fue la más rápida. What was the speed? Jose fue la más rápida. His false teacher. Ah, Jose fue la más rápida. No. Okay. Jose fue el más rápido. Pero él ha nominado a usted. No sé. No sé en qué estará eso. Tiene una voz linda, dice. No. Oh. No. Todas nominamos a Jose por ser. ¿Por ser qué? Por ser el niño. Por ser el único niño del grupo. Ah. El niño. El niño. Yes. Okay. So, Jose. ¿Cuál fue su tiempo? Tell me your time. Yes. Doce. Me ganó a mí. Doce, creo. Doce. 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 It was twelve seconds, guys? No. Number nine. Ninth teacher. Nine seconds. Ninth teacher. Yes. Yes. Okay. Carla, your time? Eleven teacher. Okay. Judy? Ten. Sonia? One. Yes, please. 20, ¿cómo se dice? Twenty. Twenty. It's okay. And Kenia. Kenia, ¿no está ahí? The other one. Two. It was Kenia. Kenia, la que estaba con ustedes. Two. Two. Okay. So, Jose, so far, nine seconds. Very good. Um, Carla. Maritza, no, no, no está trabajando, ¿verdad? Iris, Johanna. Rapidito me van diciendo sus times. Eleven. Eleven. Okay. Luz Angélica. Ah, le digo las de todos mis compañeros. Bueno, dígame, Luz, la suya. Bueno, ya me dijeron Iris y solo díganme las demás. Ajá. Okay. 7.08 fue el mío, el mejor. El de Rafael, el mejor fue 8.78. Wow. Okay. El de Marisela, el mejor fue 10.47. Okay. Y el de Iris, el mejor fue 8.79. Perfect. Thank you. 8.79, Iris. Okay. Thank you. Thank you very much. Let's go now with Hazel, Magdaleno, Sara, and Tomasa. Tell me your times. Yes. Magdaleno, 7.70. 8.90. 7.70. 7.70. 9.90. 9.90. 9.90. Ok. Magdaleno, 7.70. Magdaleno, 7.7.7. 7.7. Ajá. ¿Cuánto fue Magdalena? No me acuerdo. Ayúdenme, ayúdenme. Sara, Tomasa. ¿Cuánto fue Magdalena? El mío, 20. Ok. Tomasa 20. Ok. Y el de Hazel? No, Beatriz. ¿Qué? Beatriz, ¿ustedes saben las cuatro? Con Hazel estaba. Sí, con Hazel. A mí me parece que estaba en las cuatro. Con Karen, con Katia y con Rina, me parece usted. Conmigo estaba Tomasa. No, Beatriz, usted. El primer grupo estaba con Hazel. Ajá, no, 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 ahorita no. No, but, anyways, necesito el dato de Hazel, guys. El mío fue de 15. Ok. You don't remember. Ok, perfect. Let's go with the last group then. Beatriz, Karen, Katia, y en Rina. El mío fue 12. Ok, 12. Rina, 9 Karen, 9 Rina, 9 Beatriz, creo que fue 10 12 12 12, it was 12 I have the best name here It's supposed to be Luz And it's supposed to be Magdaleno For what you say It's 7 seconds So, so Magdaleno, your turn to say it Really? Yeah You want me to share the screen? Oh yeah Yeah, please Okay, let me go here What is it? It's here I have the sense that it's false That they have 7-7 Okay, so we're gonna see Let me go here 1, 2, 3 So, 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 so Wait, please Okay Okay Bye Okay, 1, 2, 3 Actually, it's not a lie Okay, look 7, 6, 7 Okay, perfect Luz Okay 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 Okay, we go with Luz now 1, 2, 3 1, 2, 3 To practice a little bit more El ratito que estamos en clases You have to practice You have to practice Okay We're gonna go to the book Because we have some exercise here We're gonna go to the page 19 We didn't do that exercise yesterday So we're gonna do it right now 19 If you have the manual Please go to page 19 Okay So here it is So it says I'm gonna give you the pronunciation of this And then Write down the steps in order So these steps Is to make an online Porches 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 I think it's porches Let me see Porches Purchase Yes, it's porches Yes, porches That's correct Purchase To make an online purchase Una compra en línea Obviously So I'm gonna give you pronunciation And then you have to order Them Credit Cars Information Wait a second Confirm Confirm your information And submit Select The item To Or items This is plural Items To purchase Go To the online Web page Write Your billing Address Check The price Confirm The method Method Of payment Log In To your Account Log Into Your account Okay Now let's go To The Vamos a ordenarlos ¿Qué creen que hay que hacer primero? What do you think Is the first Thing we have to do To Make an online purchase? Go to the Online Web page Aha So first We have to go To the Online Web page And then What do you think We have to do? Select The item You think Is that the second step? Are you sure? Login To Your account Correct Login Login In In some Pages Do You You Don't Need Yeah In some Pages You don't Need it Pero como en esta lo está mencionando It's obviously That you need it Right Okay Then Yes In this case What you have to do When you have Login Into The Account Don't Field Your Information And Shoot No 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 That is almost The final step Select the item No Select the item Item To purchase Select the item Okay That's That's better Y aquí depende Creo que es bien Porque yo primero vería el precio Y después seleccionaría el item To Por Chess Okay Y los otros Se los voy a dejar a ustedes Okay So take a screenshot Take a screenshot Take a screenshot Okay Ready Yes I'm gonna give you Five minutes So volvemos a las 9.28 Lo más tarde So five minutes To do this Okay Okay Let's see Let's see Let's see Let's see No Este grupo No me gusta That's better I think Yeah I think This is Better No This is Not good Don't worry Don't worry uh that's better okay let's go five minutes so i'm a little bit less 9 29 sorry 9 29 you 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 Gracias. 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 Did you finish the activity? I give you like two extra minutes. Yes, teacher. Okay. Perfect. Why are you so happy, guys? You're like, yes, teacher. She'll be like, yes, teacher. We're finished. Very excited. Yes, teacher. We're happy. Excellent. Very good. You know, guys, a mí a veces se me tarda este video en convertir. No sé, no sé por qué hay días que se convierte bien rápido y otros días que se convierte bien tarde. Pues anoche el video de ustedes lo termine de convertir a las, bueno, no anoche, en la madrugada, a las dos de la madrugada. Y tengo que esperar a que se termine de convertir para poder dejarlo subiendo, ¿verdad? Y dejar que se suba un poquito para no estar, para que no haya ningún error. Entonces, me dormí básicamente como a las dos y media de la mañana. Y me desperté a las seis porque tenía compromisos. Así que, ehm, se imaginan lo que he dormido. Y aquí estamos como, yes, students. Y ustedes, yes, teacher. Se me están durmiendo, no se me duerman. Las pilas, las pilas, las pilas, las pilas, las pilas, las pilas, las pilas de attitude. Ok, perfecto. Let's go with the order. So, we had the first one. You told me it was, let me see, let me see, let me see, let me see. Go to the online web page. Okay. Then we have log into your account. And the number three, we said select the item to purchase. Okay. What is the number four? Check the price. Check the price. Check the price. Okay. Confirm the method of payment. The method of payment. Method. 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 Number six. Of the payment. Confirm your information and submit. Credit cards. Credit cards information. Credit cards information. That's better. And then. Right. Your information. Right. Right. Your mailing address. Primero tenemos que poner la información de la tarjeta. y el lugar donde quiero que me llegue antes de confirmar si esa es la información, ¿verdad? Yes. And the last step will be confirm your information and submit. Here is the important thing, guys. Do you know what is the meaning of submit? I don't know what is the meaning. Submit es enviar. 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 Thank you. Let's go here. Let's check this. Ay, guys. Ay. Que ruido. Okay. Let's go here. We're going to circle the correct information here. Remember, you already know. those that these those it's necessary to follow those or that steps to purchase what someone needs correct because we're talking about plural number two i think that i want to buy those or that big desk i like it that that perfect do you want to buy these or do you want to buy these refrigerator it comes in four different colors this this correct i'm going to buy these or these two tape tablets this 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 okay with these or this credit card this credit card okay um okay help me now um carla help me reading the number one it's necessary it's necessary to follow those steps to purchase 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 what someone needs steps steps okay number two help me please iris i think that want to buy that big desk i like it thank you jose the number three yeah do you want to buy this refrigerator it comes in four different colors this refrigerator refrigerator yeah thank you uh let's go now with let's go now with the de 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 hazel 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 ya le dice que participara no se preocupe ya antes aquí no le pido a rifma ajude me thank you hazel I'm gonna buy this these two towels with espérame, espérame vamos a poner el mute porque está dando las instrucciones de coordenar el cuarto ahí so I'm going to buy solo repito aquí these these y tablets tablets y buena pronunciación aquí dijo Gona very good thank you Rina ok, perfect teacher, I have a tab with steps no, steps with steps when I want to say las gradas de un lugar he visto otra palabra que se escribe igual que eso no, usted no ha visto otra palabra que se escribe igual que eso usted ha visto la misma palabra steps son pasos son escalones y son pasos también a seguir como de ajá, verdad no literalmente pasos ya comunicaciones como los ajá, las instrucciones correcto exactly thank you it's okay okay, now this exercise no lo quiero hacer vamos a hacer este okay remember I'm going to read it twice the first time it's going to be for pronunciation of the words and the second time it's going to be intonation thanks so much for calling 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 okay so don't say calling it's calling Linda is speaking how can I help you together it will be how can I help you how can I help you hi Linda could you give me give me some information about the pro washer aquí no les indiqué esto ya les había indicado que es could could okay of course of course it has a capacity capacity of 5.2 q feet I don't know what that means let me see see you feet 10 cúbicos maybe maybe yeah so q feet a turbo processor and an intelligent keyboard keyboard no me van a decir keyboard keyboard I see can you give me together give me give me information about the guarantee I'm sorry could you repeat that please can you give me information about the guarantee thanks the guarantee of it is for maybe it's for I don't know six months or maybe one year okay do you need me to repeat an specific word can you repeat garantia please yes warranty what is what warranty no warranty but it's that it's no no maya escuchenme 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 voy a repetir esto ya lo he dicho pero lo voy a repetir una vez más en inglés no existen como en español cinco sonidos de vocales en inglés existen doce sonidos de vocales okay entonces yo no voy a decir si yo les digo warranty no les estoy diciendo guá 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 la a así bien pronunciada guá como si un niño llorando guá 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 no warranty warranty okay so you need to make it soft soft don't make it too a it's not guaranty it's decent to the pronunciation guaranty and warranty do you do you hear the difference guaranty yeah let me let me check here maybe I can give you a better pronunciation with this one let me see it's warranty it's warranty no guaranty no warranty 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 okay another pronunciation you need me to repeat la palabra después de 5.2 ah q fit le digo es como q fit digan así q fit q fit ah en turbo turbo es turbo no me digan turbo porque no es con r de español turbo no turbo turbo okay what else did you said did you said q feet q fit okay thank you okay no more words okay let's go with the intonation then thanks so much for calling linda is speaking how can i help you hi linda could you give me sorry hi linda could could you give me some information about the pro washer of course it has a capacity of 5.2 q feet a turbo processor and an intelligent ni siquiera es que está defendiendo la casa sino que con los gatos está peleando ustedes escuchan eso al fondo cuando lo escuchan fuerte a turbo processor and an intelligent keyboard i see can you give me information about the warranty i'm sorry could you repeat that please can you give me more information about the warranty thanks the warranty is the warranty of it is for the warranty of it the warranty of it is for yeah yes you have a screenshot yes teacher perfect y como ya se me están durmiendo let's go practice estos estos it's so complicated with my dog lo peor es la edad guys de ese perrito tiene tres meses, cuatro meses cuatro meses tiene so se imaginan let's go let's go Rafael no le dio el invite yo sí quiero pero no sé qué pasa vaya, lo voy a unir a un grupo que no es el suyo, así que no se vaya a unir ahí, porque ese no es su grupo no es su grupo ahorita en la 3, sí, ahí dale click tampoco tampoco gracias Gracias. 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 Of course. It has a capacity of 5.2 feet, a turbo processor, and an intelligent keyboard. Capacity. Capacity. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. So, could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for one year. Thank you so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Can you give me information about the... Warranty. I don't know how I heard it. Warranty. 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 i'm sorry could you repeat that please can you give it me me can you give me can you give me can you oh no no i don't understand oh yeah yeah can you give me can you give me information about day when a serial 5.2 q-foot turbo processor in an intelligent keyboard i see can you give me information about the warranty i'm sorry could you repeat that please can you give me information about the quarantine thanks the warranty sorry 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 katia warranty it is warranty yeah okay thanks the warranty of it is for thanks so much for calling linda is can you give me information about the warranty can you give me information about the warranty thanks so much for calling linda is speaking how fun i'll help you hi linda would you give me some information about the pro pressure of course it has a capacity of 5.2 q-foot a true processor and an intelligent keyboard i see can you give me information about the warranty i'm sorry could you repeat that please can you give me information about the warranty thanks so much for calling linda is speaking how can i help you hi linda could you give me some information about the pro washer of course it has a capacity of 5.2 q-foot hi linda could you give me some information about the pro washer of course it has a capacity of 5.2 q-foot a turbo processor processor and an intelligent key bar i see q-foot yes thank you please can you give me information about the warranty i'm sorry could you repeat repeat that please can you give me information about the warranty thanks the warranty of it is for thanks so much for calling linda is speaking linda is speaking how can i help you hi linda can you give me some information about the pro washer of course it has a capacity of 5.2 q-foot a turbo processor and an intelligent keyboard i see can you give me information about the warranty i'm sorry i'm sorry could you repeat repeat that please can you give me information about the warranty thanks the warranty of it is for thanks so much for calling linda is speaking how can i help you i'm sorry linda can you give me some information about the pro washer of course it has a capacity of 5.2 q-foot a turbo processor and an intelligent keyboard i see can you give me some information about the warranty i see can you give me some information about the warranty i'm sorry i could you repeat the this can you give me some information about the warranty thanks the warranty of it is for six months this is you 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 Gracias. 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 That's why you come up flying. Look at that. Tome mucha agüita, Magdalena. Mucha agüita. Que ya no coma chocobananos. Ajá, imagínese ahí bien. Cuatro dice que se comió, dice. Oh my goodness. Y ahí solo voy a comer los chocobananos, yo digo. Y le dijimos que se pusiera ese beat con alcohol. El alcohol se va a tomar. Ok, ok. Pero ¿de cuál? ¿Del 90, no? Solo 40, aguanta el cuerpo. Ok. Bueno, entonces me voy a beber la mitad nomás. La mitad. Oiganlo. Ok, let's go with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. I'm here. Dice Yesenia Mezquita Martínez. Hazel Ruth Mellar Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Marisela El Carmen Velázquez Díazis. I'm here, teacher. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vásquez Hernández. I'm here. And Luis Adonai Aguilar Merino. Okay, guys. That's perfect. Tomorrow. Ahorita ya vieron un poco el Ken and el Coole. Tomorrow I'm going to explain to you the uses of Ken and Coole. Because there are different uses for it. Okay. But I will see you tomorrow. And I'm going to stay with Tomasa today. Okay. Have a great night. Bye. Work in the platform. Bye. Bye. Have a great night. Tomasa, how are you? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mire, yo no sé si es un teléfono que está cerca de la computadora o qué, pero se escucha una interferencia bien fuerte. Sí. ¿Qué? ¿Ahora? Siempre se escucha. Siempre. Ajá. Pero no tengo nada, solo el teléfono. Pero bien feo una interferencia. Bueno, anyways, it's okay. Ya tenemos más luz en el cuarto. Ahora sí la puedo ver. Mira, antes solo vi una sombrita ahí al final. Es que cambié de teléfono, teacher. Cuando fui al Baker, uno de los primeros, se me cerró y cambié de teléfono. Ah, entonces es el teléfono el problema. Así es. Ah, ok. Perfecto. ¿Cómo estás? Ok. ¿Cómo estamos? Fíjense que yo tengo más dudas que quizás es más fácil en español, no sé por qué. Pero en lo que vimos ayer del that, this, this, this. Ah, lo que vimos ayer del that, this, this, this. Ajá, este los quise copiar, pero como estaban con el fondo azul, me confundí todas y los copié al revés. Ah, ok, 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 ok. Miren, that se utiliza para cosas singulares que se encuentran lejos. Como esa puerta, ese carro, esa ventana. That door, that car, that window. Ok. Luego tenemos this, se utiliza para cosas singulares que se encuentran cerca. Ok, repito. This se utiliza para cosas singulares que se encuentran cerca. Por ejemplo, esta mano, este ojo, esta nariz, este headset. This hand, this nose, this headset. Singular and close to me, that I can touch it, maybe. Then, tenemos these, these, these. ¿Qué se escribe de ese? These, these. Eso es una pronunciación como más de zeta. Eso se pronuncia para cosas plurales, o sea, dos o más cosas, cosas plurales, que se encuentran cerca. These es para cosas plurales, que se encuentran cerca de mí. For example, puedo decir, these fingers. These eyes. Ok, estos dedos, estos ojos. These, these. Ahora tenemos el otro que es, those. Those, dos, que escribe doce, right? Doce. Those, se pronuncia dos. That one es para cosas que están lejos y son plurales, o sea, dos o más. Ok. Entonces, sería, for example, those windows, esas ventanas. Those doors. Esas puertas. Those cars. Esos carros. Yo todos los tenía en fe. Ajá, entonces, repitulando. These, cosas cerca, singular. That, cosa lejos, singular. These, cosas cerca, plural. Those, cosas lejos, plural. Sí, me ha costado entenderles porque todos los tenía al revés. Porque los había copiado mal, le costó. Sí. Pero hoy sí, ya les entendí. Y yo veía que todos contestaban rápido, rápido y bien. Sí, es que el tema es fácil, en realidad. Sí, no lo sé, porque no le... Dígame. No, 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 que me dijera el otro tema. Ah, sí. Sí, ese que con otro que tengo, así como que no entiendo mucho, con el going, gonna. Ok. El going to se utiliza para hablar de cosas a futuro. Ok. Cosas a futuro que seguramente van a pasar. Y la regla fácilmente es solo utilizar sujeto más el going to. Por ejemplo, sujeto, tenemos going to, luego tenemos el verbo que va a pasar. Oh, no, 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 espéreme, me hace falta el verbo to be, espéreme. Siempre va a ir acompañado el verbo to be. El verbo principal de la acción que va a pasar a futuro y luego un complemento. Por ejemplo, puedo decir I. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a I? I am, correcto. Y luego going to, tal cual. Y el verbo que vamos a hablar del futuro. Como yo voy a esto, yo voy a aquello. I am going to travel. Digamos que yo voy a viajar. I am going to travel to Costa Rica. Esto yo soy un ejemplo. I am going to travel to Costa Rica. Y siempre se va a basar sujeto, verbo to be, going to, un verbo en su forma base y un complemento. Y se utiliza para hablar del futuro. Otro ejemplo podría ser she. ¿Cuál es el verbo to be para she? She is. Correct. She is going to, de nuevo tal cual. She is going to, um, work tomorrow. Ella va a trabajar mañana. Va. Ese going to es más como cuando nosotros hacemos en español va. Eh, yo voy a viajar. Ella va a trabajar. Ella va. Ajá. Es como que. Ok. Pues sí. De esas dos tenía dudas. ¿Y si me entendió esto ahorita? Sí. Sí, es que. No, no sé por qué siempre me confundo. Yo cuando dice hagan la tarea, yo la hago, ¿verdad? Y después me quedo con la duda otra vez. Y el poquito para que. Pero ahorita sí he podido aclarar esa duda, pero. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Alguna más? Eh, ahorita solo es. Es que tenía más dudas con la de ayer que si me quedan algunos ratitos porque. Menos mal que nos quedamos hoy entonces. Sí, yo. Y que no se me vaya a pasar yo porque después yo lo que hago es anotar lo que me queda duda, ¿verdad? Y mejor que me haya tocado ella porque así estamos fresquitos. Perfecto. Perfecto. Sí. Bien, entonces eso sería todo, Tomás. Ahí nos vemos tomorrow, yes. Tomorrow, yes, teacher. Perfecto. Una preguntita más. ¿Me está entendiendo ahorita que estoy hablando más English? Sí, es que yo no sé por qué, pero yo entiendo lo que hablas. Yo lo que no puedo decir. Sí, sí, sí. A todo el mundo le pasa eso. Pero con que ya vaya entendiendo y me entiendo las instrucciones, ahí estamos bien. Sí, sí, sí. Yo le entiendo algunas palabras que sí son, que no las conozco. Pero sí lo entiendo, ¿verdad? Pero sí lo entiendo. Ah, ok. Sí. Perfecto. Bueno, qué bueno. Me alegra entonces. Tomás, I will see you tomorrow, ¿ok? Ok. Have a great night. Bye-bye. Bye. 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 Gracias. Gracias. Gracias.